Calificando de masacre los enfrentamientos del domingo entre maestros y policías en Oaxaca que dejaron 10 muertos, miles de docentes y simpatizantes protestaron el lunes. Reclamaron castigo a los culpables y la aparición con vida de 22 personas que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación reporta como desaparecidas. La violencia del día anterior se desató en medio de protestas docentes contra una reforma educativa aprobada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Autoridades mexicanas investigan ahora si la policía que participó en la contención de las protestas del domingo es responsable de alguna de las muertes. Los hechos comenzaron en la mañana cuando unos 800 efectivos federales y estatales desalojaron a los docentes que bloqueaban carreteras en protesta por la reforma. Según el gobierno, las fuerzas de seguridad estaban desarmadas, pero después recurrieron a sus armas acechadas por unas 2.000 personas que calificó de radicales. El fiscal de Oaxaca dijo el lunes que ninguno de los muertos de Asunción, Nochitlán, donde se registraron los episodios más violentos, era maestro. Por su parte, la central de docentes responsabilizó de la violencia a infiltrados vestidos de civil y acusó a los policías de disparar sin piedad.